Amigos de María Vicina y TV San Juan, Padre Francisco Escobar, Padre Pancho nuevamente con ustedes, comunicándonos en estas cápsulas de Piedad Mariana. Estamos hablando de ciertas concepciones que distorsionan la Piedad Mariana auténtica y que pueden inducir a error. Hoy quiero hablar de la Santísima Virgen María, que para muchos se convierte así como en la despilfarradora de las gracias de Dios. Desde los años 50, varios obispos mexicanos habían estado queriendo pedir a la Santa Sede la declaración de dos dogmas, María como corredentora y María como medianera de todas las gracias. Habían reunido pues suficientes materiales y testimonios. Cuando el Papa Juan XXIII convocó al concilio y que dio la oportunidad a que todos los obispos pudieran asistir y a que pudieran hablar en la primera sesión el tiempo que fuera necesario sobre cualquiera de los temas que estaban anotados en los cuadernos preparatorios. Pues era lo que ellos llevaban allí. Cuando se trata el misterio de la iglesia y María en el misterio de la iglesia y pueden tener una visión diferente a la que ellos tenían. No un tratado sobre María que gira en torno a ella, sino más bien un tratado de Cristo, cuyo cuerpo es la iglesia y María en ese cuerpo, pues les vinieron de veras por un lado como una crisis en la forma de entender a María y por otro lado también muchísimas expectativas. Pero ya en esa reflexión del concilio ya se nos dice, Cristo es el único mediador, esto es un dato bíblico. Él asocia en su mediación a otras personas vivas aquí en la tierra y a quienes ya fueron fieles y están con Él, pues por supuesto que también los asocia en su única mediación porque Él es el único mediador. Y entonces no sería como un atajo, un caminito extra, una vereda para llegar porque Cristo es el camino. Cristo es el mediador. En su mediación Él ha querido asociar a otros. Y entonces hacer a María la que recibe las gracias de Cristo y la que las distribuye no correspondía exactamente a eso, sino que como participó tan cerca en la obra de Cristo, como es la madre, por ser intercesora, sí tiene una capacidad pues de mediar con su hijo y mediar en su hijo ante el Padre por nosotros, pero más que nada porque participa de nuestra naturaleza y porque ella le dio un sí a Dios que nosotros deberíamos estar dando. Entonces era otra forma de poderlo entender. Igual, si Cristo es el que ha obrado nuestra redención, entonces Él es el Redentor. Pero ha querido nuestra colaboración que nosotros aceptemos esa redención y demos los pasos necesarios. Y entonces nos constituye en co-redentores, es decir, redentores juntamente con Él de nuestra propia vida. María, además de ser co-redentora de su propia vida que no necesitaba porque fue redimida desde el principio y toda su vida vivió fiel, pero en ese papel que tiene de la iglesia. Y si Cristo fue concebido de María por el Espíritu Santo, como dice el credo, y cada cristiano sigue siendo concebido por el Espíritu Santo y de María y la Madre Iglesia, entonces tiene un papel también en la redención de todos los seres humanos, puesto de relieve ahí en la cruz para llamarla co-redentores de una manera especial, pero nunca como un privilegio único, ni aislado de Cristo, ni aislado de la iglesia. Bien, entonces, cuando algunos están considerando a María como la que recibió las gracias de Jesús, y órale, ahí va, diamontón, lo merezcas o no lo recibas o no estés dispuesto o no, estaríamos distorsionando esta medida. ¿Por qué? Pues, como dice un dicho, cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Cuando no es voluntad de Dios, ella no va a ir en contra de la voluntad de su Hijo. Por eso, ella va a seguirnos llamando desde su ternura de madre para que podamos aceptar esos dones de Dios por esos caminos que Dios quiere. Bien, mis amigos, tengamos una recta invocación a María. Ella nos lleva a Jesús. Es la odiguitría, como le llaman los orientales, la que nos muestra el camino y que nos va a llevar a esa santidad, como ella lo recorrió. Si nosotros seguimos su consejo que dio en las bodas de Caná, hagan lo que les diga. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.